Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil en este vídeo vamos a realizar la demostración de las siguientes propiedades de la multiplicación de matrices en la parte de aquí arriba tiene que ver con la propiedad de multiplicación de matrices y por un escalar que nos dice que si primero multiplicamos las matrices y después por el escalar es lo mismo que haber multiplicado el escalar por la primera matriz y luego el resultado por la segunda o bien multiplicar la primer matriz por el resultado de haber multiplicado la segunda por el escalar y la otra propiedad tiene que ver con la multiplicación por la matriz 0 que la matriz 0 por cualquier otra matriz nos da como resultado otra matriz 0 ya sea que la multipliquemos por la izquierda o por la derecha vamos a empezar realizando la demostración de arriba y para eso vamos a suponer que es una matriz de tamaño m por n entonces b debe ser de tamaño n por p para que se puedan realizar las multiplicaciones el número de columnas de a debe ser igual al número de renglones de b lo primero que debemos comprobar aquí es que el tamaño de las matrices que obtenemos al hacer estas operaciones es igual en los tres casos eso es muy fácil de demostrar simplemente recordemos que cuando una matriz la multiplicamos por un escalar el escalar se multiplica por cada entrada de la matriz y la matriz resultante sigue teniendo el mismo tamaño que la matriz antes de haberla multiplicado por el escalar entonces aquí cuando hacemos la multiplicación de a por b el tamaño de la matriz resultante es de m por p recordemos que se eliminan los bueno el número de columnas de a y el de renglones de b quedándonos el número de renglones de a y el de columnas de b o sea m por p ese es el tamaño aquí en el lado izquierdo queda sin cambio cuando lo multiplicamos por c y aquí también cuando multiplicamos a por el escalar se sigue siendo una matriz de m por n y cuando multiplicamos b por el escalar se sigue siendo una matriz de n por p así que en los tres casos las multiplicaciones pueden realizarse y vamos a obtener una matriz de tamaño m por p bueno lo siguiente que debemos demostrar es que cada entrada de la matriz que obtenemos del lado izquierdo es igual a cada entrada de la matriz que obtenemos en cada caso entonces vamos a empezar demostrando la primera igualdad tenemos que demostrar entonces que la entrada y j de esta matriz o sea la matriz a b multiplicada después por el escalar c es lo mismo que la entrada y j de c por a y esto multiplicado por b y también esto es lo mismo que la entrada y j de haber multiplicado primero c por b y luego el resultado por a y aquí es donde vamos a utilizar la definición de la multiplicación en notación sigma vamos a empezar entonces escribiendo la entrada y j de esta matriz de c por a por b ahora bien recordemos que cuando multiplicamos una matriz por un escalar cada entrada se está multiplicando por ese escalar así que la entrada y j de esta matriz es lo mismo que tomar la entrada y j de la matriz a b y a esa entrada multiplicarla por el escalar c y aquí usamos la definición como sumatoria para la entrada y j que es igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n recordemos que terminamos en el número de columnas de a que es n que también es el mismo número de renglones de b y el término que sumamos es a y k por b k j esto ya lo expliqué en vídeos anteriores si no entienden esta expresión los invito a que miren los vídeos anteriores les dejaré el enlace en la descripción de este vídeo entonces esta suma es la entrada y j de la multiplicación de a por b y la tenemos que multiplicar por el escalar c una propiedad de las sumatorias es que los escalares o las constantes pueden entrar o salir de las sumatorias sin ningún problema en este caso esta constante se podemos meterla y colocarla por aquí y ahora podemos multiplicarla ya sea por a y k o multiplicarla por b k j y en cada caso vamos a obtener la entrada que estamos buscando por ejemplo si la multiplicamos primero por a eso lo podemos indicar asociando de esta manera con paréntesis para indicar que primero se multiplica la constante c por la entrada a y k y luego el resultado por b k j pero esto de aquí es precisamente la entrada y j de esta matriz porque lo que tenemos aquí entre paréntesis es la entrada y k de la matriz c a porque cada entrada de la matriz c a es lo mismo que tomar la entrada de la matriz a y multiplicarla por la constante c así que estamos tomando la entrada de la matriz a la multiplicamos por c y esto es lo mismo que la entrada de la matriz c por a entonces ya tenemos demostrada la primera parte de la primera igualdad ahora vamos a demostrar la otra parte y para eso simplemente bueno pues hacemos todo este mismo procedimiento pero ahora esta constante en lugar de multiplicarla por la a vamos a multiplicarla por b entonces lo voy a escribir aquí abajo entonces primero multiplicaríamos la constante c por la entrada de la matriz b y luego ese resultado por la entrada de la matriz a y entonces por la misma razón que vimos aquí arriba esto correspondería a la entrada y j de a multiplicado por cv y así hemos terminado esta demostración la otra demostración es mucho más simple tiene que ver con la matriz cero tenemos que demostrar que cero por a es igual a cero para cualquier matriz a aquí este cero no es el escalar cero sino una matriz cero entonces para dejar todo bien claro vamos a colocar qué tamaños deben tener las matrices vamos a suponer que a es una matriz de m por n y entonces estas matrices cero tienen que tener un tamaño conveniente para que se puedan realizar las multiplicaciones eso lo vamos a indicar así de esta manera aquí tenemos la matriz cero de tamaño l por m multiplicado por la matriz a entonces como el número de columnas de o de la matriz cero es m y el número de renglones de a es m se puede realizar la multiplicación en este caso y la matriz resultante es de la forma l por n tenemos que demostrar que esa matriz resultante es la matriz cero o sea que la matriz que tiene todas sus entradas iguales a cero y de una manera similar se hace la otra demostración solo que en este caso la matriz cero debe ser de tamaño n por p para que se pueda multiplicar por la matriz a así el número de columnas de a será igual al número de renglones de esta matriz cero y la matriz resultante será una matriz cero de tamaño m por p bueno para realizar estas demostraciones vamos a utilizar de nuevo la definición de multiplicación como sumatoria entonces tenemos que demostrar que la entrada y j de 0 a es lo mismo que la entrada y j de la matriz cero que tenemos del lado derecho pero como la matriz cero es la matriz que tiene todas sus entradas iguales a cero entonces la entrada y j de la matriz cero es cero así que simplemente debemos demostrar que la entrada y j de multiplicar la matriz cero por a es cero bueno entonces aplicamos la definición como sumatoria y tenemos que la entrada y j de la matriz cero por a la suma desde k igual a 1 hasta m que es el número de columnas de la primera matriz que en este caso la matriz cero y tiene m columnas por eso terminamos aquí en m y el término en la sumatoria debe ser la entrada de la primera matriz que es la matriz cero que estamos representando como o y k por la matriz por la entrada de la matriz a que es acá j bueno pero como acabamos de decir la matriz cero tiene todas sus entradas iguales a cero así que esta de aquí es cero para cualquier valor de acá así que lo escribimos simplemente como cero pero multiplicar cualquier número real por cero nos da como resultado cero así que tenemos aquí una suma de ceros y el resultado final es cero y de esa manera hemos demostrado esta primer parte bueno de una manera completamente análoga se demuestra la otra igualdad en este caso debemos demostrar que la entrada y j de a por la matriz cero es igual a la entrada y j de la matriz cero la cual simplemente es cero de nuevo aplicamos la definición como sumatoria sólo que en este caso la suma va a ir desde k igual a 1 hasta n que es el número de columnas de la primera matriz que ahora es a tiene n columnas y el término general ahora empieza con la entrada de la matriz a a y k por la entrada de la matriz cero que es la entrada o k j pero esta matriz esta entrada de aquí vale cero para cualquier valor de acá así que lo sustituimos por un cero y multiplicar este número real por cero para cualquier valor de acá nos da como resultado cero así que estamos sumando n veces un cero y eso nos da finalmente como resultado un cero y entonces así hemos terminado esta demostración y ya demostramos entonces esta propiedad en el siguiente vídeo vamos a ver otra manera en la que podemos realizar la multiplicación de matrices ya habíamos visto que la multiplicación se puede realizar multiplicando cada renglón de la primera matriz por cada columna de la segunda matriz haciendo el producto punto de esos vectores y colocando el resultado en cada entrada de la matriz producto pero hay otra manera de hacerlo que muchas veces puede resultar más conveniente o más sencilla entonces esa es la manera que voy a explicar en el siguiente vídeo así que los invito a que lo vean muchas gracias a todas las personas que me han apoyado con su donación a través de youtube y a través de patreon por aquí pueden ver sus nombres si ustedes quieren apoyarme por alguno de estos medios pueden hacerlo dando clic al botón de unirse que aparece a un lado del botón de suscribirse o el enlace a patreon pueden encontrarlo en la descripción